Repasando un poquito, los convenios que se han firmado en la jornada de hoy, ¿no podría resumir? Bueno, básicamente son convenios vinculados a obra pública, en caso particular nuestro, el Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos el día de hoy trabajando, estamos más temprano en Formosa para Emisiones, viendo el tema de la azoducta del NEA, que es una obra que consideramos estratégica, muy importante, porque va a permitir una mayor conectividad, la llegada del gas natural, lo cual va a permitir que actividades industriales que aún no existen puedan comenzar a producir, que otras mejoren su productividad, bajen sus costos, se vuelvan más competitivas. Así que bueno, ese es un tema que nos parece central, y bueno, es parte de la conversación cotidiana que llegamos con el gobierno de la provincia, el Ministerio de la Producción y otras áreas de gobierno. ¿Se puede pensar en las tensiones a esta emisiones? Una promesa larga, ¿no? Sí, 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 es una posibilidad, sin duda. Eso es lo que se busca. Hay un tema que tenemos pendiente en Emisiones, que es la designación del titular de la Ciretá, ¿eso se está resolviendo? Es un tema que está viendo el Presidente de la Nación, lo va a decir. ¿Pero no está definido todavía? Está en ese momento, está en ese proceso. ¿Cuándo se puede esperar esa designación? En estos días, es probable. ¿Un hombre? No, 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 por eso es un tema que está en estudio por el Presidente, así que ahí se... ¿Es de Emisiones? Bueno, vuelvo a insistir, cuando esté se comunicará, oficialmente. Ministro, ¿qué parte de los convenios que se firmaron con la provincia de Emisiones le han tocado a su área? No, estos convenios fueron básicamente, como ustedes pudieron observar en la firma de actas, entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. No hubo en este caso convenios vinculados a desarrollo productivo, sí, sí, estamos trabajando en los temas vinculados a energía, al gasoducto del NEA, y todos los temas vinculados a desarrollo productivo. Sabemos que aquí hay proyectos muy interesantes, parques industriales, tecnológicos. También el Ministerio del Interior está trabajando, ha propuesto la firma de un convenio donde se va a financiar una serie de parques industriales dentro de la provincia, así que es una política muy buena, parques industriales, porque permite mejorar la productividad del sector manufacturero, y al mismo tiempo también es un lugar que al agrupar muchas firmas permite también, en esta etapa tan complicada de la pandemia, bueno, plantear la posibilidad concreta de generar protocolos de cuidados, de prevención, que es uno de los temas centrales de este momento de la Argentina. Mencionó el gasoducto y es un tema muy sensible para Emisiones, teniendo en cuenta que hace muchos años espera que esta obra se concrete. Depende de su área, ¿qué expectativa podemos esperar? Bueno, tenemos una realidad que hay un proyecto que tuvo sus avances hasta el año 2015, que el gobierno anterior, el gobierno encabezado por Mauricio Macri, tomó la decisión de frenar todo, incluso unos tramos que estaban ya muy cerca de ser generalizados, entonces el objetivo es este, que todas las provincias del país tengan oportunidades, el gas es un insumo importante para la producción industrial, mejora la productividad, reduce costos, así que además, por supuesto, de todo lo que aporta a los hogares que lo necesiten, así que este es un tema que está en estudio, poder reactivar el proyecto lo antes posible. ¿Misiones entra dentro de ese...? Por eso digo, son temas que estamos terminando de planificar y de poder generar en pocos días, pocas semanas, ya una planificación respecto a cómo se va a reanudar la obra. Hay una cuestión tarifaria también que tiene que ver con la energía eléctrica, deuda de la prestataria de emisiones a CAMESA, deuda de la Secretaría de Energía o de CAMESA a Misiones por unas regalías que no se han actualizado, ¿esa situación se podría llegar a corregir? Digo, ¿tiene que calcular la Secretaría de Energía una creencia en regalías para la provincia de Misiones? ¿Está demorando por eso? Es un tema que está discutiendo a nivel de CAMESA, de la Secretaría de Energía, con la autoridad provincial energética, y, obviamente, con tantos temas que vamos llevando en forma conjunta esperando una resolución o un esquema, digamos, de compensación lo antes posible. ¿Cómo está la situación energética del país teniendo en cuenta, bueno, por ejemplo, la realidad hidroeléctrica en toda esta región? ¿Y qué están pensando para los próximos años? Bueno, hoy tenemos una situación particular también vinculada a la caída de la demanda, para ser bien claros en el país. Por ejemplo, la venta de combustibles a fines del mes de marzo, cuando arranca la cuarentena, teníamos un nivel de demanda que había caído en torno al 80% para lo que son las naftas y 65% lo que es el gasoil. Hoy tenemos una demanda que es 3 veces más alta que ese momento de máxima cuarentena, pero todavía está por debajo de un periodo que llamemos de normalidad. Entonces, ahí poco el desafío que tenemos en el gobierno es poder normalizar la actividad económica de manera gradual, paulatina, esto es, que no afecte dentro de lo posible a los recaudos, las medidas que necesitamos para prevenir el COVID-19. Esa es la prioridad absoluta. Y en ese marco insistimos, todo lo que se pueda normalizar con estas prevenciones y recaudos, vamos normalizando y reabriendo fábricas que estaban cerradas hace pocos días. Ministro, ¿hay expresiones de dirigentes del gobierno o afinas del gobierno en el Congreso Nacional que plantean que a las empresas que se les ha ayudado en esta época deberían ceder acciones al Estado o situaciones similares? ¿Qué piensa usted o qué piensa el gobierno de esas ideas? Mire, estamos viendo una crisis única, inédita, a nivel internacional. Es una... Argentina ha sufrido crisis en su historia, lamentablemente ha padecido crisis originadas en su propia estructura económica, crisis que son resultados de crisis internacionales, pero esta es distinta a todas, ¿no? Porque es una crisis que obliga a confinarse, a generar aislamiento preventivo de la población y por ende a reducir fuertemente la producción y también reducir la demanda. Es una crisis muy rara y atípica. Y esto nos ha obligado también, dada esta característica tan atípica, a implementar un paquete de ayuda que también resulta novedoso y atípico. El caso más concreto es el programa ATP, de apoyo al trabajo y la producción. Y en este primer mes de funcionamiento, recordemos que lo pusimos en marcha el 20 de abril, 7 de mayo empezamos a pagar este 50% de los salarios del mes de abril. En el caso, en Argentina en total son unas 250.000 empresas que han recibido este apoyo, con lo cual estamos hablando de cerca de 2 millones y medio de trabajadores en Argentina que han cobrado este salario complementario. Aquí en Misiones recién el Presidente daba los números, pero son también números importantes, estamos hablando de unas 3.900 empresas por cerca de unos 40.000 empleados, trabajadores, trabajadoras que han recibido el salario complementario. Así que pensamos que es eso, el objetivo principal de esta política es preservar la capacidad productiva de la Argentina, preservar empleos y evitar que esta crisis haga un daño tan grande que después nos cueste mucho recuperarnos. A eso apuntamos. Entonces, nosotros digamos, en ese sentido no discriminamos a un trabajador si es de una empresa chica, grande, mediana, micro, nos importa preservar el puesto de trabajo y en ese sentido apuntamos en este programa. Ministro, se reunió con el titular del INIM, el titular de la yerba. ¿Le plantearon modificaciones en el precio de salida de Molinos o un pedido que hicieron los industriales acá? Nos han comentado el tema de manera breve, porque estamos viniendo para esta conferencia. Quedamos la semana que viene a hacer una videoconferencia donde también podamos sumar a gente de la producción yerbatera. Estamos trabajando muy fuerte en un sistema de presos máximos durante la pandemia, porque como ha dicho muchas veces el Presidente, queremos evitar que aparezcan los vivos, como él les dice, que muchas veces lo que terminan generando es que la gente que está padeciendo, sufriendo las consecuencias de la pandemia, que tiene menos recursos en el bolsillo, encima tiene que gastar más por precios que suben. Entonces, en ese sentido, hay un esquema de precios máximos que buscamos que sea respetado. Y donde hay alguna dificultad que tiene que ver a veces con la relación entre la materia prima, el productor industrial y el supermercado, bueno, la manera que lo hemos resuelto hasta ahora es trabajando con todos en una mesa, con mucho diálogo y buscando, insistimos, sobre todo preservar la capacidad productiva y preservar el ingreso de los hogares argentinos. Ministro, ¿hay tiempo para pensar en proyectos hidroeléctricos? En la región, zona, acá está pendiente lo del corpus. Sí. ¿Planifican algo en este proceso? Bueno, es un tema que lo estamos analizando. Hoy, la verdad, estamos con la emergencia, lamentablemente la emergencia se está llevando en una parte muy importante de nuestro tiempo de energía, porque realmente lo que ha ocurrido en muy poco tiempo ha sido muy complicado, pero sin duda, Argentina necesita progresar en materia energética, e infraestructura en general, este tema que usted plantea es totalmente pertinente, así que esperamos, como decía recién el Presidente, nuestra idea es salir de esta situación, de esta pandemia con un replanteo integral. Tenemos que pensar en la Argentina de esta década del 20, tener una mirada hacia el año 2030, 2040, qué nuevos proyectos necesitamos, cómo desarrollamos nuestra industria, nuestra tecnología, y ahí, digamos, vemos como elemento central, la energía, la infraestructura, la industria, son todos temas en los cuales estamos trabajando y pensando justamente, una vez que salgamos de esta crisis, qué mirada de futuro le damos a la Argentina, a los argentinos de Argentina, qué mirada de futuro le damos a los industriales, a los inversores, a los trabajadores y trabajadoras, así que en este sentido estamos avanzando. O sea que la represa de Corpus o una construcción de una represa hidroeléctrica en esta región está en carpeta en el Gobierno Nacional. Vuelvo a decir, es un tema, específicamente lo que estamos trabajando es en una mirada integral, de cómo hacer progresar, digamos, el sistema eléctrico. Después las definiciones más puntuales las vamos a dar ya cuando tengamos todo esto en carpeta, estudiado y planificado y mostrando una visión hacia adelante. Ministro, hay algunas empresas que no han accedido a los ATP en la provincia de Misiones, algunas vinculadas al ruido del transporte y algunas guarderías que no dependen del sistema educativo son consideradas más como comercios privados. ¿Hay alguna definición para este sector? Bueno, habrá que esperar, porque en este caso puntual, usted mencionó dos sectores que han tenido una segunda ronda de evaluación. ¿Por qué? Porque en el caso del transporte, hay algunas compañías de transporte que tienen subsidios del Estado Nacional. Entonces, en ese caso, se le solicitó al Ministerio de Transporte que buscara y consolidara la información para no duplicar ese pago de subsidio. En el caso de educación, algo parecido. Hay en Argentina muchas escuelas privadas que tienen subsidio al Estado Nacional o provincial para este pago de salario. Donde es así, esperamos, después se puede haber demorado, esperamos la respuesta del Ministerio de Educación para que nos indique con claridad cuáles son los casos donde corresponde hacer el pago y donde no, porque ya hay otro subsidio. La idea no es duplicar este esfuerzo. Ministro, ¿se puede extender el tema de la moratoria? Porque la moratoria que se ha hecho impositiva abarca hasta el año pasado. Hasta el 30 de noviembre, efectivamente. Hasta el 30 de noviembre, pero en las empresas la ha sido una situación mucho peor en marzo, abril, incluso ahora. Es un tema... Bueno, justamente apunta hasta el 30 de noviembre. Consolidar deba hasta el 30 de noviembre. Si quisiéramos emplear la moratoria, debería haber una nueva ley del Congreso. En ese sentido, lo hemos conversado hace unos días con una comisión del Senado, dijimos, miren, en realidad este tema corresponde a que el Congreso en todo caso lo analice, lo evalúe, y por supuesto, si considera necesario extender esa moratoria, bueno, podrá ser una herramienta más para esta etapa tan complicada. ¿Y cuál es la opinión del Gobierno sobre esto? No, es un tema bajo análisis. Lo que digo es que nosotros podemos tener una opinión, impulsarlo, pero insistimos, un tema que esto puntualmente depende del Congreso porque en temas impositivos, bueno, no hay posibilidad de hacer reformas si no está el Congreso sancionando las leyes. Gracias.